Bienvenidos cinefilos a un nuevo video de CineRemain A escasos meses de que Viuda Negra llegue a los cines de todo el mundo Parece que la película se embarca en una fase de vuelta al rodaje Sobre la que no hay muchos detalles de momento Salvo que se estaría realizando en Los Ángeles De momento han llegado 4 imágenes procedentes del rodaje de ayer viernes En la que podemos ver a Scarlett Johansson caracterizada como Natasha Romanoff En estas imágenes la vemos luciendo un look muy diferente al que hemos visto en los trailers y spots de la película Con un peinado que combina trenzas y coletas Curiosamente el mismo que llevaban las niñas de la habitación roja en aquel plano de Avengers Era Dultron Nos sorprende esta fase de rodaje adicional pese a un estreno tan cercano Pues en muchas ocasiones son pocas semanas o días de rodaje para grabar alguna escena rápida Recuerda que todas las novedades de esta película estarán en todas las redes de Cine Remain Tanto en Facebook como Instagram y Youtube Los links están en la descripción Si te gustó el video suscríbete Esto fue Cine Remain Y nos vemos en el cine Cine Remain